Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video y bueno, les traigo un video que nunca he hecho antes y es un video de limpieza, mi rutina de limpieza, limpiando la casa conmigo, todo esto vamos a estar limpiando toda la casa aquí ya tengo mi cama sin tendidos, los voy a lavar, están todas mis cobijas, vean todo esto también voy a arreglar abajo el salón de juegos de las niñas, trapear, todo esto en realidad nunca he hecho un video de estos porque me siento un poquito rara grabándome mientras limpio pero ustedes me lo pidieron por Instagram, así que es lo que vamos a estar haciendo hoy entonces, acompáñenme bueno, aquí está mi cuarto, como pueden ver, está hecho un desastre ahorita, vean esto así que tengo que colocar toda esta ropa en el puesto, lavar todas las cobijas, tendidos eso es ropa sucia y tendidos, limpiar el polvo y la cama la voy a dejar sin tender hasta por la noche siempre que cambio los tendidos, la dejo sin tender todo el día y luego ya en la noche, ahí sí, la tiendo, coloco los tendidos nuevos y todo esto así que, los voy a poner en cámara rápida mientras transformo esto así que, empecemos ¡Gracias! 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 Bueno, estoy sudando ya como pueden ver, estoy súper roja pero bueno, ya vamos casi terminando con el cuarto obviamente tengo todo esto acá porque es lo que les dije de las cobijas así que por la noche la tiendo y verdad pero bueno, el tapete ya lo aspiré ya limpié el polvo de las mesas de noche, del mueble, del escritorio y ahorita voy a limpiar el piso y luego voy a limpiar el espejo y luego creo que ya dejo el cuarto ahí mientras lavo todas las cobijas, los tendidos y todo y luego ya al final del día vuelvo y termino el cuarto pero, si vieron uno de los vlogs pasados les conté del último descubrimiento que hice de la mejor aspiradora y trapeadora al mismo tiempo que he podido encontrar que es mi aspiradora Tinko Floor que es esta de aquí que amo porque hace todo en un mismo paso entonces aspira y trapea el piso al mismo tiempo todo en un mismo paso es súper fácil y queda súper limpio, súper rápido no tengo que estar armando todo el trapeador y luego lavando el trapeador, el agua y todo el proceso que ya todas sabemos sino que esta es súper fácil porque detrás trae el tanquecito que uno lo llena de agua y luego le colocamos una tapa del jabón de Tinko y eso es todo lo que se necesita y después que uno termina de limpiar el piso trapear y aspirar la aspiradora uno la coloca en la base y se limpia totalmente sola así que es súper fácil nos ahorra muchísimo tiempo ya saben que a mí me encanta que esté limpio y que todo huela delicioso y que todo se vea perfecto pero no me gusta limpiar para nada, para nada pero me toca, obviamente así que siempre busco como maneras y cosas, máquinas y todo esto que me ahorren tiempo pero que al final se vea todo precioso así que esta máquina me fascina porque me ahorra un montón de tiempo pero me deja el piso brillante, precioso ni en menos de la mitad lo que me demoro trapeando especialmente aquí para mi cuarto que es en el segundo piso y normalmente me tocaría subir todo el tanque de agua el trapeador, luego bajarlo entonces esto me encanta aparte que es inalámbrica no necesito conectarla a ningún lado ahorita ya está cargada así que voy a colocarle una tapita del jabón y voy a trapear el piso de mi cuarto así de fácil ¿listas? vamos a limpiar nos vemos en el próximo piso de mi cuarto bueno y listo así de fácil y rápido limpio todo el piso de mi cuarto con mi aspiradora y trapeadora de Think of Floor 1 S5 y ya después de que uno trapea y termine de utilizarla la coloca en la base le prime esta gotica que tiene encima y se lava completamente sola después quitamos este tanque que es donde guarda toda el agua sucia vean eso que horror y ya uno lo desocupa y lo lava después de cada uso para evitar dolores y listo así de fácil así que aquí abajito les voy a dejar mi código de descuento para que adquieran su aspiradora y en la descripción del video les voy a dejar toda la información para que vayan y compren su aspiradora que créanme que no se van a arrepentir y bueno después de limpiar el cuarto hasta aquí ya lo voy a dejar ya está el piso limpio el polvo limpio ya quité los tendidos recogí como que todo el reguero que había por ahí la ropa todo esto ahora lo que voy a hacer es bajar y colocar un ciclo de tendidos voy a bajar algunos pocillos y cosas que tenía que van en la cocina y ahora voy a tomar un break para almorzar porque ya me dio hambre que ahora son son las cuatro y media las niñas todavía están en su siesta probablemente por ahí a las cinco y cuarto o cinco y veinte se van a despertar de su siesta así que voy a aprovechar para almorzar ellas suavemente ya almorzaron solo me faltó almorzar a mí y a continuar en la parte de abajo así que vamos ya estoy aquí abajo vean vamos a almorzar chipotle vean y a mí pedí de carne vean son deliciosísimos yo amo el chile pero aquí tengo guacamole así que voy a comer y luego vamos a continuar les quería aclarar que la limpieza de la casa la hacemos entre mi mamá y yo así que unas cosas las está haciendo ella y otras cosas las voy a hacer yo por ejemplo yo me voy a encargar de todo el piso de aquí abajo y ella lavó todos los baños y así nos turnamos así que ahorita que las niñas se despierten lo que voy a hacer es arreglar el cuarto de ellas y voy a colocar todas las cosas en el puesto en el baño pero ya está lavado y luego con ellas bajo y arreglo todas las zonas de aquí abajo oh my god ahora que lo pienso me faltó un montón pero bueno voy a comer y ahorita vamos i'm thinking you were made for me isn't it my birthday yet cause i gotta say you're looking like a kid for me wrapped up nice and neat baby get in my way now don't be shy we'll be here dancing day and night get in my groove now don't be shy cause i got the system of favorite things you could be the part where it all begins you could be the first and the second and the third then the rest of it you could be the one of the things i love sunny morning breakfast with my bedroom door locked feel like everything that has a cherry on top get on my list of the things i love 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 you could be the one i trust so the second chance is now nothing for us i like it all with the gym top be one of the things i love we don't have to move so fast baby i will show you how you can catch my vibe and right away got so much time looping in the blurry lights get in my way now don't be shy we'll be here dancing day and night get in my groove now don't be shy cause i got the system of favorite things you could be a pop where it all begins you could be the first and the second and the third then the rest of it you could be the one of the things i love sunday morning breakfast with a bedroom door locked feel like everything that has a cherry on top get on my list of the things i love 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 you could be the one i trust so the second chance is now nothing for us i like it all with the cherry on top be one of the things i love the things i love the things i love 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 the things i love the things i love be one of the things i love the things i love the things i love the things i love 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 the things i love the things i love cause i got the system of my favorite things you could be the pop where it all begins you could be the first and the second and the third then the rest of it get in my way ¡Suscríbete al canal! Bueno, y adelanté un poquito porque me tocó poner a cargar la cámara Ya se me estaba descargando de lo mucho que les he grabado Pero bueno, ya quedó la sala limpia Ya limpia el piso, estar a pie, tras de los sofás, las ventanas, el polvo La mesa de las niñas Y quería decirles que muchos me han preguntado por la sala Que yo les conté en diciembre Que íbamos a cambiar y todo, pues la cambiamos Y esta es con la que nos quedamos Que es muy parecida a la anterior Creo que puso muchos cojines en este sofá ahora que lo veo en el video Pero bueno, veremos eso Es muy parecida a la anterior Pero no tiene las puntas esas que tenía la otra Y es un poquito más clarita En realidad, para serles honesta, no sé si fue la mejor decisión El color Porque se ve súper linda A mí me encanta y hace muy lindo el contraste con el piso Pero sí es bien difícil mantenerla limpia Y no solo por las niñas, la verdad Porque ellas son muy cuidadosas como con no ensuciar las cosas Sino en general como que se ensucian con nada Entonces sí es como el único detalle Pero de resto, nos gustaron bastante Ya solo falta comprar un tapete Pero es que no he encontrado uno Como que combine con el piso Con los sofás Ustedes comenten aquí qué color O qué estilo creen que combinaría O déjenme un link o algo Porque no he encontrado el tapete perfecto Y también vamos a poner ahí una lamparita Como que cae así Ustedes entienden Pero bueno, esto ya está listo Ahora pasemos aquí Aquí ya trapié también Pero vean esto Me falta organizar todos los juguetes Voy a organizar como todo por categoría Porque vean, aquí está todo mezclado Entonces voy a ponerme a organizarles todos los juguetes Voy a poner absolutamente todo en su puesto Hoy no les voy a rotar juguetes Porque me demoraría una eternidad Solamente lo voy a dejar todo súper organizado Y ya mañana cuando llegue a trabajar Y ellas estén en la siesta Ya les he roto los juguetes Pero ya con todo limpio es mucho más fácil Aquí ya también organicé Y falta esta bella área En el comedor Que bueno, como pueden ver Necesita mucho amor Así que vamos a continuar Con esta parte de acá Las niñas ya se despertaron Pero están viendo una película arriba con mi papá Así que súper bien Pero bueno, empecemos ¡Suscríbete! 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 Bueno, vean El salón de juegos ya quedó listo En este canasto tengo peluches Sus coches vestigita de la cocina, el rodadero ahí tengo algunos juguetes, esta es su mesita sensorial ahí cuelgo sus maletas aquí estoy yo, cansada para los que no saben yo les roto los juguetes como cada 15 días los estoy rotando y poniendo diferentes juguetes acá y los que no están usando los guardo en este closet que está al lado vean lo tengo todo organizado así como los canasticos por categoría se ve súper desorganizado pero es porque no cabe todo así perfectamente pero está organizado de cierta manera y aquí en este tengo todo lo que utilizo para sus actividades como de papel, de pintar y todo eso lo que hago es que guardo los que están ahí acá y aquí les saco otros y así, tienen juguetes diferentes todo el tiempo pero sin estar comprando juguetes todo el tiempo pues sí ya quedó esta parte ahora hagamos esto yo lo que no es que la gente es que la gente es que la gente You like to drive and get down in dirt, you act like the black eye You want some love, you like when you feel it, call it a midnight eye You got the best of me, you got me losing feet I've been hopeful, baby, I was hoping maybe that you'd cross my path I've been sinking lately and it's hard to move, I think I'm stuck on you What if transits, going off to different places, different planets Watch your aura pass me by, losing balance What if we run out of time and second chances, empty-handed I'm in love, would you love me better if I go, I'm like home Bueno, vean, ya quedó la zona del comedor también Vean qué bonito, se ve súper brillante con ese líquido que les mostré Para limpiar como madera Así que ya quedó esto Bueno, y ahora, que es mi parte favorita Y es que después de limpiar, colocar un aromatizante Así que voy a poner estos Lo coloca en esto y luego lo conectas a la pared y huele súper rico O sea, huele muy rico ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminé también con el cuarto de las niñas En la tarde, lavé los tendidos Así que ahorita les coloqué tendidos limpios Aspiré, limpié el polvo En realidad el cuarto de ellas es el más fácil Porque ellas están aquí solamente como para dormir literalmente Y no les tengo casi juguetes en el cuarto Así que casi nunca está desordenado Es más que todo como tenderle las camas y limpiar así en general Pero es el más fácil Y ahora voy a colocar un cosito de luz de olor Que les mostré Listo Se lo voy a poner en la entradita Y ahora seguimos con el baño ¡Gracias! 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 Bueno ¡Y ya por fin terminé! ¡100% terminado! ¡No hay nada mejor que una casa recién limpia! ¡Todo huele deliciosísimo! lo máximo, lo máximo como les dije a ver, me gusta limpiar pero cada vez que termino de hacerlo digo, ah, que deliciosa me encanta el final pero estoy súper cansada, ya me voy a ir a bañar, a colocarme todos mis tratamientos en el cabello, a hacer mi skin care y a dormir lo máximo me siento súper bien de haberme tomado todo este fin de semana para dedicárselo a la casa para arreglarla y es que esta semana que viene es la cirugía de las niñas así que quería asegurarme también que estuviera supremamente desinfectado y como mucho más limpio de lo normal así como para evitar cualquier cosa sobre todo el baño, el cuarto de ellas y todo pero sí, ya acabé espero que les haya gustado este video déjenme saber en los comentarios si les gusta ese tipo de videos porque como les dije al comienzo nunca les había hecho un video de limpieza así que déjenme saber porque si sí les gustan puedo hacer videos como más específicos por ejemplo un video específicamente en cómo organizo el salón de juegos los juguetes como todo ese sistema limpiando todo eso o mi cuarto las niñas les puedo hacer cosas más específicas déjenme saber si les gustan ese tipo de videos que también espero que este video les haya servido de motivación de inspiración para arreglar su casa porque si son como yo de que no les gusta limpiar pero nos gusta el resultado después de limpiar entonces espero que este video les ayude a motivarse pero sí eso es todo por este video los quiero mucho estoy que voy a bañarme y nos vemos en el próximo bye chau 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 Gracias por ver el video.